7.53 minutos de la mañana, doctora, bienvenida. Hola, bonita, buenos días para todos. Queremos tener más claridad a las personas que están tomando el balsartán. Cuando nos dicen que esta medicina, en esta sustancia, le encontraron posibilidades de que sea cancerígena, ¿eso qué significa? ¿No hay un montón de cosas en la naturaleza y en la vida cotidiana que pueden producir cáncer? Exacto, Vanessa. Todos los días todos estamos expuestos a sustancias potencialmente o probablemente carcinogénicas, nada más, por ejemplo, los gases de los carros. Por ejemplo, los turnos nocturnos también están clasificados como potencial y probablemente carcinogénicos. Además, esa sustancia que encontraron en algunas presentaciones del balsartán está en otras sustancias y en otros productos, en alimentos, en productos cosméticos, en productos del hogar como detergentes. Por ejemplo, por eso insistimos en que no haya pánico. Esta sustancia que está en 13 de las 35 presentaciones del balsartán que hay en el mercado es conocida como NDMA. Probablemente carcinogénica quiere decir que hay pruebas de asociación con cáncer en animales de experimentación, pero en humanos la evidencia de asociación con cáncer es limitada. Por eso, a pesar de esta evidencia limitada o no concluyente, hay un riesgo potencial y mejor se retiran los productos con esta impurencia como una medida preventiva. Recordemos que esto es una medida global en todo el mundo. Ahorita entra, por ejemplo, la FDA a hacer las investigaciones pertinentes. Ahora, si yo me estoy tomando esa medicina, ¿la suspendo o no? Hemos insistido, por favor, no suspenderla. Hay que seguir el tratamiento. Simplemente revisar si el balsartán que usted toma tiene la impureza y si es así, se reemplaza por uno que no la tenga. Eso es todo. Si usted por su cuenta o por miedo deja de tomar el balsartán, se expone a varios peligros. Si se lo formularon es porque usted necesita controlar la tensión, que la sangre circule mejor, que el corazón bombee sangre al resto del cuerpo con mayor eficiencia. Entonces, si lo interrumpe, todo esto se altera y se expone a que se dispare la tensión y a complicaciones como infartos del corazón, derrames cerebrales, entre muchos otros. Entonces, se sigue tomando hasta que se lo reemplacen. Hay que ir a las farmacias, allá tienen las listas, revisan y se lo cambian si es necesario. Doctora, ¿esto es solo con ciertas presentaciones del balsartán o con otros medicamentos? Tal cual, usted lo ha dicho, solo algunas presentaciones del balsartán, nada más. De resto, si usted está tomando losartán, telvisartán, hirvesartán, olmesartán, no hay ningún problema. El que se debe reemplazar es solamente el balsartán, producido por los 13 laboratorios que están en la lista, que publica el INVIMA y que la pueden consultar también en nuestra página de internet, ya la tienen los médicos, las droguerías. Doctora, gracias, importantísimo saberlo.